Rogelio Peralta No quería decirte que aquella que yo me he dado que yo adoraba, se me fue escapando de las manos como el agua No quería decirte que el tiempo en que más la amaba En el mismo tiempo, poco a poco me olvidaba No quería decirte que el mundo es pequeño y que aquí te encuentro Y te estoy confesando mi sufrimiento, pero ahora te irás, yo también me voy No quería decirte mi amiga que el tiempo se está pasando Y me trajo los mil momentos amargos y quiero olvidarte, pero no doy No quería decirte mi amiga que tenía una pena escondida Ya te vas cuando vuelves Ya te vas cuando vuelves Devuelve mis hermanos, Giovanni y Anuardo y mi sobrinito, Rafael Alejandro y Sara Luna Alumbrando mi vida No quería decirte mi amiga que estoy desesperado Un ser humano que busca y no encuentra su gran amor No quería decirte mi amor No quería decirte mi amiga que yo Aún no he encontrado Alguien que pueda por fin valorar a mi corazón No quería decirte que en mi alma hay un mar de olvido Con veleros rotos que son amores perdidos No quería decirte que lo último que he vivido Hoy solo me alegra volver a charlar contigo Sé que hay mil caminos que puedo tomar Pero ya la vida me dice que esperes Y tú que mi amiga ahora que me vayas ¿A dónde irás? No quería decirte que pienses en todo lo que ha pasado Que yo ando sin rumbo y desesperado Buscando un consuelo a esta soledad No quería decirte mi amiga que tenía una pena escondida Ya te vas cuando vuelves 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 Ya te vas cuando vuelves